¡Suscríbete al canal! 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 Esta es el jugán, aquí está el jugador. Y nos pago, como la luna, mi deck numero 2. ¿Pola? ¿Pobre? ¿Puntas? ¿Pero? ¿Perdón? ¿Perdón?¿Pero. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿ONG? ¿Perdón? Vero. Esto va a partir When diga el jugador Entonces, el Paschalakis, no sé si se puede ir a la Premier League. Pero si puede ir a la Mundial, otro uno. Sí, debe ir a ser el básico terramatofílaga de la ETH. Logicamente. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. El Tzitota es ahora viene, el Anési es el Fágane. El Barca es, no puede ser el Barca. En esta vez, el número uno de terramatofílaga de la ETH es el Paschalakis. El Paschalakis, el que es el Paschalakis, el que es el Paschalakis, el que tiene 7 o 8 años no es el Barca. Entonces, ¿cómo se puede ir ayer? ¿Pioso es el Barca? ¡¿EmpiérLES ese Barca es el Parcalakis en el Paschalakis? Me dicen, están en el govillero, ¿verdad? Vamos a hacer el Asilipto Lago. No, 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 no. Porque no era para el Barca, no era por la hora. Se sumamente para el Barca. Se muestra, no había el Barca. No tenía el Barca, no tenía el Barca. No había el Barca y tu comida, no tenía el Barca. ¡Ena es el Barca y tusizedes, necesita el Barca, no tiene el Barca y tu corazón. No, no. Para el Barca. No, 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 no. no me parece que es que se acceder en un primer más de un carril más de un carril más de un carril más ¿por qué no me parece? que no me parece 7-8 años en un carril más en una serie de carril más no me parece que puede que puede que se acceder porque cuando yo se acceder en el rádio el crónimo de la Comodinía y me ha hecho una reunión con el plavucco el proponente de la terapia de la terapia del panthracico se provocó el terapia de la terapia del terapia de la terapia de la terapia de la terapia No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 O como se lo es dejar la Junior como me va HUBO y de la Marina. Me lo dice que hay r$%&%&%&%&%%&%$%&%&%&%&%&%&%&%&%$ XD No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 2 paquetes en la medagrafilía del IANUARIO O Voas 5 paquetes El Paúl Pascos El Paúl Pascos Fánir yóla Fánir yóla, no hay nada más Eso significa O Keanu Sanz Dicaios Dicaios Él ha filos O Paúl Dicaios Dicaios Tiñoríte O Paúl Xagian O Temos Adiós ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.